En realidad, un engaño telefónico que se concretó finalmente. Esto ocurrió en la madrugada del día domingo, alrededor de las 3 de la madrugada. Una persona de 52 años, en domicilio del barrio Alberdi, recibe una llamada telefónica a su teléfono celular que daba cuenta que su hija se encontraba en primera instancia y le manifestaron que se trataba de un accidente. Y posteriormente le dijeron que estaba secuestrada y que si no hacía entrega de una suma de dinero inmediatamente iban a proceder a cortarle los dedos a su hija. Ante la desesperación, esta persona que nunca cortó la comunicación telefónica con los delincuentes obtiene una suma de dinero que tenía en su vivienda, que eran aproximadamente 2.400 pesos y sale en procura de entregar dicho dinero. Lo hace a bordo de un vehículo. Los mismos aparentemente conocían el trayecto que él realizaba porque a medida que iba circulando le iban manifestando que realizara distintas maniobras lo cual él hace caso. Nunca corta la comunicación porque le habían manifestado que si cortaba y llamaba a la policía las consecuencias iban a ser graves. Hasta que en una esquina, más precisamente en Intihuací y Entre Ríos él tira una billetera conteniendo esa suma de dinero y posteriormente se retira del lugar. Luego le efectuaban una llamada a los delincuentes haciéndole constar que lo habían engañado y demás. Posteriormente él puede corroborar que su hija se encontraba en perfectas condiciones en la casa de una amiga junto a su novio. ¿Se pudo identificar las personas que hicieron el secuestro virtual en esta llamada? No, por el momento no. Se ha radicado la denuncia correspondiente. Se está trabajando, se investiga porque conocían muchos detalles acerca de su familia lo que suponemos que se trataría de personas que conocen su situación tanto laboral como familiar y también que podrían llegar a ser posibles delincuentes que se domicilian en el sector. ¿Qué consejo se daría para que no haya este tipo de engaños a las personas? Bueno, nosotros siempre manifestamos que ante una llamada de este tipo que generalmente se da en horas de la madrugada cuando uno está entregado al descanso es cortar la comunicación inmediatamente y lo primero que hay que hacer es comunicarse con la persona que nos dicen que está secuestrada o que ha tenido un accidente. En segundo, llamar a la policía, el 101, aquí hay un protocolo de actuación donde se lo va a guiar a la víctima que por supuesto entra en estado de shock para evitar precisamente el pago de algún dinero o en compras de tarjetas telefónicas como ha ocurrido en algunas oportunidades.